Traen un mensaje para usted. ¿Qué quieres? César, lo nuestro se ha acabado. Me tienes harta. Si vienes a casa, te denunciaré. He cambiado las cerraduras y la combinación de la entrada. Ahí tienes tu ropa. ¿Qué leches es esto? ¿Tú quién eres? Vengo de parte de su mujer. ¡Cajo en tú! Alguien de dentro ha desviado fondos a paraísos fiscales durante años. Más de 15 millones. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Estamos jodidos, César. ¡No me jodas, hombre! Yo no pienso moverme de este despacho hasta que esta empresa esté a salvo. ¿Por qué no se da una ducha? Debería cuidar la imagen que da ante sus empleados. ¿Conoces a chica que limpia por las noches? Se la quiero tirar. Quiero hablar con ella. Para tirársela. Te gusta Fisgan, ¿eh? Pero usted no es cierto. Yo he visto de todo. ¿Tú sabes algo? No, 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 no. ¿Por qué sabes que tiene un amante? Por detalles útiles. Y que cuando entré en su casa, pues había un tío en bolas. La gente está muy preocupada. Decía que hace falta demostrar dejación en sus funciones. Sería fácil porque usted últimamente... ¿Últimamente qué? ¡La madre que me... Quiero que me traigáis al culpable clavado en una pica! ¿Qué es una pica? Vamos a arreglar esto entre nosotros. ¿Qué ofreces? Quiero que Diego viva conmigo. ¿Estás despedido? ¡Fuera! Van ganas de tirarse, ¿eh? Crisis, hombre. ¡Pollo a la crisis! Las mejores hostias son las que no se deben venir.